Si, como que si tenia ganas de ser... Si, si tenia ganas de ser... Lejalo del este... No, deja... Agarra las patas... Las de atras... Acaricia nuestro... Acaricia nuestro... Pállame a mi dedo... Cuidate para que te encuentre mi mamá... ¡Bilic! bien chiquillo acarícialo mi amor abro el paramos abro el paramos ¿Llegó tu papá? No ¿Pero ya no trae el neón? No, pero es que es de la empresa No se la puedo quitar Tiene su mordida ¿No la detienes? ¿No la detienes? Bájalo Graba, Diego Listo, corte